Y luego de llegar a la final y acabar segundo en el Challenger de Guayaquil, el tenista boliviano Hugo Delin ahora participa del Challenger de Montevideo. Partido de ayer que vemos en imágenes que se enfrentó al portugués Joao Domínguez para lograr victoria en octavos de final por 2-7 a 0 con parciales de 6-3 y 6-2. En tercera ronda, Delin había eliminado a Nicolás Mejía de Colombia por 2-7 a 1. Hoy día repetirá partido con Thiago Ceibot-Wilt, el brasileño que le ganó la semana pasada la final del Challenger de Guayaquil. Delin intenta avanzar al menos hasta la final y de esa manera mantener los puntos que ganó en Guayaquil y mantenerse también en el puesto 75 del ranking mundial de la ATP. Y siempre es lindo jugar acá porque por esos mismos recuerdos, ¿no? Siempre que se juega a la gacha central ahí me viene el recuerdo de esa final que hice y ojalá la pueda repetir ahora y tratar de ojalá ganarlo también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.